Y ahora pues vengo aquí por 12a vez, siendo campeón de MotoGP, el tiempo ha pasado bastante rápido y he ido cumpliendo mis objetivos bastante perfectos, no puedo pedir nada más. Así que a todos los pilotos que todavía no sois campeones, bueno, a los campeones felicidades por este premio y a los que no lo sois pues nada, seguir luchando con mucha fe porque al final si se hacen las cosas bien y se esfuerza y no tiene mucho esfuerzo y mucha convicción, al final todo llega. Así que a seguir trabajando. Y gracias al RAC y en especial a mi tercer abuelo, como digo siempre, a Sebastián. Muchas gracias.